Vea, señorita, las llaves de la habitación. Antes de las 10 para no tener problemas, bueno. Muchas gracias. A usted, gracias. Vamos, muchachos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Quedamos como judío errante. Bueno, ¿y dónde vamos a pasar la noche, ah? Venga, en serio, yo les voy a pedir un favor. Solucionemos un chicharrón a la vez. Primero salgamos de lo de la pelea de esta tarde y después miramos qué hacemos con el resto, ¿bueno? ¿Estamos? Sí. Bueno, mamá, pues me alegra mucho que Mirinda esté bien. Sí, mija, lo acabo de dejar en la guardería. ¿Y usted dónde está en este momento? Por acá en una cabina telefónica. Sí, todo está bien. Sí, tenemos la segunda pelea. ¿El hotel? Sí. Bien, bien, bien. Se diera cómo nos han atendido de bien. Bueno, ¿y por allá qué más? Por aquí todo normal, mija. Muchas bendiciones en su pelea de hoy, ¿oye? Hablamos luego. No, pero esperen. ¿Usted por qué me está despachando tan rápido, ah? No, yo no la estoy despachando rápido ni nada, mija. Es que yo me imagino que esa llamada en el extranjero debe ser carísima. ¿No era doña Gabriela que usted me está ocultando algo? ¿Algo? No. ¿Algo de qué? Pues no sé. Dígame usted. Ya, muchachas, problemas extradeportivos tienen todos los equipos. Eso no solo nos pasa a nosotros. Ahora, lo que no nos podemos permitir hoy es pensar en nada diferente a las peleas que vienen por delante. ¿Estamos? Estamos, profe. ¿Y usted, Ingrid? Pues sí. ¿Yo qué más voy a hacer? Me toca, pues, reírme de los problemas. Este guante hoy como que encumió. Vea, a mí desde chiquita me tocó acostumbrarme a que las cosas me iban a costar el doble o el triple que a los demás. Entonces, pues, tampoco me quejo porque maluco también es bueno, ¿cierto? Más bien dígame dónde está la siguiente contrincante que si es que me peleo, vea. Vea, vea, vea. A ver, a ver. Bien, bien, bien. Guarda energía, guarda energía, que todavía nos queda otro. Vamos, estamos muy arriba de los puntos, estamos muy bien. Vamos a rematar. Estamos, Ingrid. Dos, dos, dos. Raúl número tres. Vamos, Colombia. Colombia está en el ring. Ingrid Valencia va golpeando fuertemente a la panameña. La panameña se cubre, pero Ingrid viene con toda. Es una avalancha, la tiene en las cuerdas, la tiene arrinconada, suena la campana. Termina el combate, Ingrid se siente ganadora. Muy bien, Ingrid, muy bien. Muy bien, Ingrid, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Respire, negra, respire, respire. Ay, bueno, ya. A ver, pasen los guantes, déjenme estar, verás que sigo yo. Sigo yo. A ver, a ver, a ver. Déjame, saca el brazo, oiga. El otro. El otro, el otro. Con toda, Ingrid, con toda. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva! ¿Para dónde vamos el año entrante? ¡A México! ¿Y a qué vamos? ¡A los juegos o a ganar! A las dos, a las dos, vamos. Escúcheme, Ingrid, escúcheme. Las quiero felicitar a las dos. Pelearon con el alma, con el corazón, como debe ser siempre. Felicitaciones, niñas. Gracias. Pero nosotros también estamos muy orgullosas de usted. Muy agradecidas. Profe, si no fuera por usted no otra, no estaríamos aquí. Y es que estamos aquí. Estamos acá, estamos acá en Panamá. La luchamos. Pero le estamos poniendo el pecho a la brisa. Y miren, yo les digo una cosa. No tengo la más mínima idea de dónde vamos a dormir esta noche. Pero lo que sí sé es que vamos a dormir felices. ¿Pero qué dice dónde vamos a dormir? ¿Ah, sí? Se me acaba ocurriendo una idea muy buena. Bueno, mi abuela decía que es muy bueno. Miren el pelo para la espalda. Hoy lo vamos a comprobar. Pues a mí ya me está doliendo el cuello. Ay, Lady, deje quejarse que usted fue la única que le tocó colchoncito. Y ahorita a las dos de la mañana nos levantamos a descansar. Ay. Duermas y vas bien. Oye, ¿y usted cómo está? Ay, yo aquí estoy lo más de contento, mi negra. Yo no me puedo quejar. Pero en cucharita y todo. Que no vaya a ser tenedor. Sí, Lady, deje la tía. Deje dormir. A mí lo único que me preocupa es que no pedimos permiso. Pero el resto todo bien. Pero ¿y a quién le íbamos a pedir permiso, ah? Y que nosotros supiéramos quién es el dueño de este coliseo. Sí, es que no se le grita. ¿Usted qué hacen acá, Daniel? ¿Quién nos dejó entrar? Es que no tienen para dónde irse, ¿ok? Vea, señor, nosotros somos deportistas colombianos, ¿sí? Y estamos participando del torneo de boxeo que se está haciendo. Y pues, la verdad, no. No tenemos para dónde ir. Buenos días, campeonas. Hola, chicas. Buenos días. ¿Cómo amanecen? Ingrid, Lady, buenos días. Buenos días, don William. Buenos días. Yo no sabía que usted también trabajaba de mesero, don William. Es para que se den cuenta que en Panamá atendemos muy bien al visitante. Ay, tan bello. Muchas gracias. Venga, siéntese acá, mire, hasta mesa tiene ahí de comedor. Necesito que desayunen muy bien, especialmente usted, Ingrid. Usted mañana tiene la pelea más importante de su vida. No se preocupe, Saúl, que si llegamos a perder, no va a ser por falta de energía, ¿cierto? Bueno, aprovecho que ya terminé muy túrlo y voy a descansar. Don William, muchas gracias. Que descanse. Yo lo bendiga. Don William, muchas, muchas gracias por este favor. Yo sé que habernos dejado pasar la noche aquí le puede costar hasta el puesto, pero estamos muy agradecidos. Una hora de caridad se le hace a cualquiera. Bueno, una sí y dos. Lo digo, ¿usted podría dejarnos pasar esta noche también? No, tranquilo, tranquilo, que solo es esta noche. Mañana después de la pelea nosotros nos regresemos para Colombia. Vean, don William, no se preocupe. Nosotros comprendemos que no podemos tampoco usar de su confianza. Usted ya hizo mucho por nosotros y de verdad se lo agradecemos, pero la verdad es que esta noche nosotros vamos a pasarla en un hotel con todas las de la ley. ¿Qué? Claro, como nos lo merecemos nosotros, deportistas de nuestra talla. ¿Sí? ¿Y usted ya consiguió la platica o qué? Ay, confía en mí que esta negrita sabe cómo hace sus cosas. Bueno, les deseo lo mejor de la vibra. Que Dios los bendiga. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, William. Nuevamente. Usted bien. Bueno, niñas, a comer, a comer, juiciosas. Vamos. Muchas gracias por su tiempo. Ingrid Valencia, hostia hora colombiana. ¿Qué tal? Buenos días. Mire, él es Saúl Marín, mi entrenador, y ella es Lady Carriera. Entonces, igualmente, ¿en qué les puedo servir? Vea, lo que pasa es que yo lo estaba buscando para proponerle un negocio. ¿Sí ve esta foto? Mire. Vea, esa soy yo. Es ella, vea. Sí, yo soy boxeadora, como le dije, mire, el día de mañana voy a disputar la final del torneo clasificatorio a los Juegos Interamericanos ahí en el Coliseo Durán. Y pues precisamente por eso lo estaba buscando. Si quiere, Lea, aquí está toda la información. Yo le creo y ¿qué tengo que ver con todo esto? Como usted puede ver, si Lea hay más abajito, va a ver buena afluencia de medios de comunicación, periodistas, de todo. Normal, aquí nos gusta mucho el boxeo. Ve, pues me alegra mucho escuchar eso, ¿yo? Porque precisamente el negocio que le tengo es que, que si usted nos permite a nosotros tres hospedarnos aquí, le prometo que mañana salgo a boxear con el logo de su hotel aquí en mi camiseta. Contramarcado por todo lo que pasa. No, no, Ingrid, Ingrid. Discúlpeme un momentico, señor gerente. Venga, venga para acá. Ingrid, usted se puede prometer eso. En el boxeo aficionado los deportistas no llevan anuncios. Y además usted está en representación de un país, ¿no? A título personal. Vaya, regreso. Bueno, pero ya, ya, regreso. Vaya, mire. Señor gerente, qué pena, mire, lo que pasa es que mi entrenador me dice que nosotros no podemos llegar como logos ni publicidad en la camiseta, ¿sí? Pero mire, yo le tengo un negocio mejor. Como allá van a haber tantos medios de comunicación, cámaras, micrófonos, de todo, pues, imagínese donde yo me llegue a ganar una mediana de go. Todos los medios van a querer venir a entrevistarme, ¿cierto? Claro, claro. Y yo voy a estar diciendo, gracias al Hotel Gran Universo, el mejor de toda Panamá. Visítenlo, conózcanlo. Imagínese que no es publicidad.